La Municipalidad Provincial de Tumbes hizo entrega de canastas con productos de primera necesidad a las personas más vulnerables de la región, gracias al apoyo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma, con el fin de contribuir con la población más necesitada. De esta manera se alivia en parte la necesidad de la población frente a una recesión económica debido a la crisis mundial del coronavirus, lo que ha provocado necesidades en la población. Mantengamos el orden, la distancia no puede cambiar sus sillas, están ahí, las sillas quedan fijas porque están con la distancia correspondiente, como indica las normas, la distancia, además de ello hay que conservar la mascarilla bien colocada. Muy bien. Entonces, hacerle recordar a la población que la canasta contiene conserva de pescado, arroz, fideo, harina de plátano, alberja partida, frijol, aceite vegetal y azúcar. Ahora, estos alimentos están conservados con las normas como indica, las normas sanitarias. Dentro del kit también contiene una ficha de lo que contiene los alimentos que les acabo de mencionar, así que ustedes van a percibir las condiciones de calidad de estos alimentos. Recordar que esta entrega se realiza a las personas adultas, mayores y personas con discapacidad. Por diferentes motivos de no poder trasladarse, en esos casos se espera y nuestro equipo al finalizar la entrega de todos los presentes se hará cerca para que los puedan registrar y hacerle la entrega correspondiente, solo en esos casos. Los alcaldes como el que tenemos actualmente se han preocupado como lo está haciendo el señor Jimmy Silva. Pero también, aparte de esto, yo voy con bastante conocimiento de todas las actividades que él ha nombrado. Me ha sorprendido tanto todas las obras que él está realizando, ¿no? Sobre todo el agua potable, donde se sufría bastante en el departamento de Tumbes. Y ahora tenemos un agua casi permanente, vamos a decirlo. Ha mejorado bastante. Yo le deseo muchísima suerte y que el señor alcalde, pues, a lo que termine su obra en el departamento, deje todo, si es posible, terminado, para que ya el pueblo de Tumbes lo agradezca infinitamente toda su labor, todo el tiempo que él ha estado en la municipalidad de este departamento. En especial yo muy agradecido y sorprendido lo que él ha explicado, porque es bueno conocer, porque a veces la gente nos adelantamos en hablar cosas que no son. Entonces hemos palpado, nos hizo, nos está explicando todas las obras que está culminando, está cristalizando todo lo que él ofreció. Muchísimas gracias y estoy bastante agradecido por esa donación que nos ha hecho. Muchas gracias, suerte para él y para todos los que lo acompañan en esta gestión que está haciendo en bien de nuestro departamento. Yo he pertenecido a la municipalidad hace 35 años. Yo soy civilada de la municipalidad, estoy elijada de salud, tengo cáncer en cuarto grado y llevo mi tratamiento, pero le agradezco mucho y que yo bendiga al señor alcalde por su buen corazón y a todo su comité, de que lo ayuda a él para conseguir, para ayudarnos a todas las personas que necesitan. Muchísimas gracias, señorita, por todo y muchas bendiciones. A mí me parece un buen gesto por parte del alcalde que se preocupa por las personas, especialmente las personas con discapacidad. Yo le diría al señor alcalde que siga trabajando, que siga forzando para el bien de la comunidad, de las personas, como te vuelvo a repetir, de las personas con discapacidad, porque algunos no tienen un sueldo, digamos así, no tienen ningún trabajo, y hay personas que realmente lo necesitan. De esta manera se vienen realizando este tipo de acciones en diferentes regiones del país, cuyo objetivo principal es disminuir las amplias necesidades de la población más vulnerable.